Estoy en pasto, en el carnaval de blancos y negros, o de negros y blancos más bien, y fui a ver los cuyes y las truchas, y quiero mostrarles lo que encontré. Miren, a ver, ¿qué opinan de esto? Bueno, estos son los cuy, los famosos cuy de acá, cuyes, bueno, sí, porque están en plural, pero miren, miren cómo se ven, ¿sí? Si lo ven, si lo detallan, miren. Parecen unos cerditos pequeños, ¿sí? Y así vimos, sabroso, ¿no? Miren, miren, miren todo eso. Los cuyes de pasto, de todo Nariño, ¿no? En todo Nariño se come cuyes, es como la comida típica, más auténtica de esta región. Miren, aquí ya lo están, lo están desmantelando, ¿sí ven, miren? Aquí lo están cortando. Bueno, es igual que el pescado que impresiona con la cabeza, así vimos el cuye. Miren, miren cómo lo desmantelan como un pollo, como un cerdito, miren, ahí está desmantelado uno completito. Así, que se lo comen ahí. Eso, cuye desmantelado, al horno, ¿no? Eso es al horno. Asado. Correcto. ¿Para cuánto alcanza un cuye, un cuy? Tres, cuatro personas, y quedan satisfechos. Para los jartones, dos. Pero uno, ahí están, los cuyes famosos de Nariño, de pasto Nariño. Genial. Hágale un pedacito, vamos a ver. Bueno, aquí están los pedacitos de cuy, que me lo voy a comer. Está bueno. Es como una mezcla entre el bote y el cerdo. ¿Sí? Ahí está. Usted tiene toda su vida preparando cuy. Porque es muy querido. Y eres don Ignacio. Y querido señor, bueno, el lugar, espectacular lugar este. ¿Cómo se llama don Ignacio el restaurante? Por tal del sabor marinese. O sea, comer cuy. Estas son las paticas de los cuyes. Miren, parecen paticas de pollo. ¿Sí? Chiquiticas. Se la quitan para hornearlo. Y la gente se lo come, ¿no? Sí. Que le gustan los huesos, empieza a masticar ahí. Miren cómo sirven el caldo. De gallina. Entonces, aquí está delicioso. Y la fresa de la pechuga y el azote. Guay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!